Hoy toca un mega haul de Shein, así que vamos a empezar. Hola, bienvenido al canal. Yo soy Sunmaybet y el día de hoy, como viste, tenemos un mega haul de la tienda de Shein por el hot sale de este año 2023, que vienen muchas promociones, muchas ofertas. Y pues vamos a empezar porque sí son bastantes cosas. Lo primero que ordené fue este conjunto en chaleco, ya saben que es una de las tendencias que más hemos visto esta primavera y pues se van a seguir llevando en verano, siendo que son una prenda esencial para esta temporada. Además que se ve muy elegante, son tipo sastre y pedí varios conjuntos, ahorita los van a ir viendo, pero el primero lo ordené en este color fucsia, que es mi color favorito, ya lo saben. Y este es en shorts, ahorita se los voy a mostrar por prenda para que lo vean mucho mejor. Lo ordené en talla L, pero lo sentí un poco justo del gusto, de hecho la mayoría de los chalecos los sentí muy justos del gusto. Ya saben que mis medidas exactas se las dejo aquí en la cajita de descripción para que se guíen mucho mejor. Y pues dejen, les enseño el chaleco primero. Está precioso, este es de la línea Beastwear, algo así se llama, aquí se los voy a dejar. Esta línea me encanta porque tiene ropa súper formal, ya saben que es un estilo que a mí me encanta, entonces ahí van a encontrar bastantes prendas así, y de atrás es un poquito justo. El short se ve de esta manera, se ve muy elegante porque llega hasta la cintura, y no queda muy corto, tiene sus bolsitos aquí, no transparenta nada, así que me encantó este conjunto. Aunque en esta temporada siento que no se lleva tanto lo de cuero, me hacía falta un short cómodo, bonito, que me hiciera sentir sexy, pero a la vez elegante, así que busqué un estilo que se llevara a la cintura, ya saben que no queda tan corto, que lo pueda llevar tanto con botas, como sandalias, como tenis, que sea muy versátil, y encontré este, creo que es de la categoría tall, que significa que está un poquito más largo, yo tengo las piernas muy largas, así que siempre trato de buscar este tipo de prendas en la página, y si al contrario tú tienes tus piernas cortas, o eres chaparrita, pues busca las prendas que diga Petit, eso va a hacer que no tengas que estarlas recortando, ni mandarlas a arreglar, ni nada, te va a salvar muchas veces, y este lo ordené en talla L, me quedó súper bien, como mandado a hacer para mí, amé, amé como me queda, y lo estuve combinando con otra prenda que pedí también, que es este crop top negro, me encanta la tela, es súper fresca, es suavecita, y es estilo camisa, que es una de mis formas favoritas en las blusas, y me quedó muy bien de largo, siento que se ven muy bien juntos, y también lo estuve combinando con unas botas, déjate las enseño. Estas son las botas que ordené en color plateado, me quise arriesgar un poquito más, ya saben que soy fan de las botas, de los botines, y yo las uso todo el año, no solamente en invierno, en otoño, yo las uso en primavera y en verano también, ya que aquí en la Ciudad de México es temporada de lluvias, y ha habido días que ha hecho mucho frío, entonces cuando aprovecho usar este tipo de botas, me encantaron, pensé que iban a llegar así súper brillosas, llamativas, y no, son un color mate, aunque es plata, sí siento que están un poquito altas, no sentí que me cansaran, pero sí siento que si duraran, no sé, ocho horas con ellas de plano, terminaría súper cansada, me encanta el largo que tiene, hasta dónde me llegan, y pues vamos a ver el outfit completo. Como les mencionaba hace un momento ha estado lloviendo, así que encargué una gabardina, pero ahora quise algo más atrevido, ya que tengo una negra y tengo una beige, ahora sí quise arriesgarme un poquito más, y elegí este en color verde, que es un verde que amo, me encanta, este es de la categoría Mod, que ya saben que es súper calidad premium, me encanta, llegó de una tela súper gruesa, que siento que está para el invierno, me va a servir, de atrás trae una capita muy padre, no sé, me encanta chicas, esta gabardina me gustó mucho, cómo se ve, esta la ordené en talla chica, porque normalmente la categoría premium de Shein, siempre me quedan muy grandes las prendas, así que en esta ocasión la pedí ese, y aún así me queda grande, entonces para que tomen sus precauciones, ustedes compran de esta categoría, o si compran gabardinas, pues la verdad, siempre vienen un poquito grandes, si les gustan oversized, pues pidan la normal, yo siempre las pido dos tallas menos, y me quedan excelentes, esta la estuve combinando también con el outfit anterior, así que vamos a verlo. En las vacaciones del verano, ya saben que siempre salgo de vacaciones, así que este año no va a ser la excepción, y quise prepararme pidiendo una mochila para viajar más cómoda, porque cuando viajé a Guatemala, llevaba una mochilita rosita, y la verdad es que viajé muy cómoda, entonces vi esta en Shein, un poquito más discreto el color, porque la otra se ensucia un poco más rápido, entonces dije, vamos a ver esta negra, qué tal llega de calidad, se ve un poquito más resistente, ok, la estoy abriendo aquí con ustedes, se ve súper bien, de hecho se ve hasta que como puede llevar una laptop, algo así, déjenme acerco para que lo vean mejor, si ustedes son viajeras, o la necesitan para el trabajo, para la escuela, siento que está muy bien, se ve muy bien de calidad, estoy sorprendida, porque tiene aquí hasta para cargar, miren, tienen para ir cargando, USB, tiene bolsita en esta parte, así que puedes tener cosas ocultas aquí de valor, vamos a abrirla de por acá, miren aquí puede ir la laptop, que yo siempre en vacaciones cuando son más días, como dos semanas, sí me llevo mi laptop para estar trabajando desde allá, tiene aquí compartimento, tiene bastante aquí otra, acá otro, y aquí puedes meter plumas y cositas así, y aparte tiene otro compartimento por acá, está súper bien esta mochila, no recuerden cuánto salió, ya saben que siempre les dejo cómo se ve en página, enfrente trae aquí, y me gustó como les digo el color, lo escogí ahora un poco más discreto, les doy 10 de 10 a esta mochila, obviamente ya la estarán viendo más adelante cuando viaje con ella, pero se ve muy bien, y esta forma siento que te hace viajar más cómoda, porque todo el peso lo traes distribuido en la parte de atrás, sé que también se usan las de rueditas, ambas me gustan, pero como solo voy a llevar equipaje de mano, siento que esta va a ser la solución, y pues vamos con la siguiente prenda. Hace como un año pedí un crop top blanco aquí mismo en Shein, y lo amo, lo uso bastante, entonces dije por qué no tener otra, pero con un diseño un poquito diferente, la anterior que tengo tiene unas tiras, esta no tiene, y la forma es asimétrica, así la vimos en una página, ay no recuerdo en qué página, pero varias tiendas la han manejado, entonces cuando la vi en Shein dije la quiero, porque ya saben que aquí tiene un mejor precio, y también pues la calidad es buenísima, últimamente Shein ha mejorado bastante, yo creo que el doble o triple su calidad, eso me encanta, y que tiene bastante variedad, esta me gustó, es asimétrica pero no exagerada, esta sí se me sube un poquito más que la negra que les enseñé hace rato, sí transparenta un poquito, pero no así exagerado, que si traes algo se te va a ver todo o no, pero sí transparenta un poquito, esta es talla L y siento que me quedó perfecta, y la estuve combinando con este pantalón de vestir gris, que tenía muchas ganas de pedirlo desde hace tiempo, pero no me animaba, porque decía, es que no sé si me va a quedar bien, si va a quedar muy flojo, pero ya saben que amo este estilo de pantalón, este lo ordené talla L, y está muy bonito, el color es muy neutro, y este siento que lo puse ahorita, tanto en verano, como también en otoño e invierno, entonces siento que son un súper básico ambos, y pues vamos a ver cómo se ven puestos. ¡Suscríbete al canal! Estuve pidiendo varios conjuntos, además el rosa de chaleco, porque siento que son más frescos, saben que amo los blazers, como el que traigo ahorita, un poquito oversize, largos, de todos colores, pero ahorita he estado haciendo también calor, además de frío cuando llueve, ha hecho calor, entonces esta opción se me hizo mucho mejor, el anterior era shorts, este es pantalón, siento que también te sirve para sacarte de apuros, incluso lo puedes llevar a la oficina, algún evento social, alguna fiesta, depende cómo lo accesoricemos, y qué zapatos le pongamos, pero me encantó el color, es muy neutro, a pesar de no ser blanco, negro, es un azul cielo, que es un color que le va muy bien a mi test, me gusta mucho, lo ordené en talla L, y como les dije, en los chalecos batallé un poco, porque siento que me quedaban muy justos, el pecho me hubiera gustado que me quedaran más flojitos, pero si pedí una talla más, el pantalón no me hubiera quedado de plano, porque justo me quedan como a mí me gustan, pegaditos al cuerpo, pero sueltos de la parte de abajo, este no transparenta, la tela es de muy buena calidad, le damos un 10, y pues vamos a ver qué tal se ve puesto, y pues vamos a ver qué tal se ve puesto. Siguiendo con los conjuntos de chalecos, también pedí un color beige, pero este incluye como gabardina, entonces dije, vamos a pedirlo a ver qué tal llega, la tela es muy diferente a la anterior que les enseñé, esta es más ligera todavía, más fresca, siento que este es ideal ahorita para el verano, es de pantalón, y este a diferencia del otro, tiene un resorte aquí en la parte de atrás, tiene resorte, entonces te ajusta un poco mejor de la cintura, la tela se siente, ahorita no recuerdo el nombre, si recuerdo aquí se los dejo en pantalla, pero si es de esas telas más frescas, el chaleco también me quedó un poco justo del pecho, no me molesta, pero si me hubieran gustado que me quedaran más sueltos, tristemente, y pues la gabardina queda excelente, y pues vamos a verlo. Tenía meses queriendo una blusa de rayas, así azul cielo, estaba entre dos, pero la otra sentí que estaba todavía más oversized, y sí me encanta el oversized, pero siento que no se me ven también las cosas demasiado grandes, y esta la ordené que talla M, es de la marca Daisy, ya saben que esta marca viene como un poquito más reducida, entonces dije, creo que me va a quedar excelente, y sí, me queda grande oversized, pero siento que no se ve mal, la puedo combinar tanto con ropa formal, pantalones de vestir, como también con un pantalón de mezclilla, o prendas más casuales, se ve muy cool, y la estuve combinando con este pantalón, que es de la misma marca Daisy, que suele ser medidas muy reducidas, y este lo pedí 2XL, cuando usualmente soy L, así que tengan mucho cuidado con las medidas cuando pidan de esta marca, la verdad vale bastante la pena, las prendas tienen excelente calidad, pero si vienen un poquito reducidas, este me llamó la atención porque tiene dos tonos, los dos son claros, pero uno más que otro es recto, pensé que me iba a quedar así como que oversized, pero no, me quedé exacto de la cintura, yo creo que si pido una menos, no me hubiera quedado, entonces estuvo perfecto la talla que pedí, no me quedó como me hubiera gustado, siento que no me amoldó quizás como yo pensaba, pero no se ve mal, y lo combiné como les dije con la blusa azul, así que vamos a verlo, ¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdan las botas plateas que pedí? Pues también pedí unas en dorado, estos son un poquito cortos, estos son botines, estos tienen textura de cocodrilo o serpiente, no, si es cocodrilo creo, están hermosas, también son de pico, ya saben que ese tipo me encanta, siento que se ve muy elegante, estiliza bastante tus outfits, estas las sentí un poquito más altas, como que estas me cansarían más, si es que las trajera más tiempo, porque realmente yo ya casi no utilizo tanto tacones, por tanto tiempo como antes, ahora uso más bajitos, pero si tú estás acostumbrado a usar tacones, estos los vas a amar, siento que le dan ese toque divertido a los outfits, como que le da ese realce, además que está súper en tendencia, todo lo metalizado, como les dije hace rato, lo plateado, y también las doradas, así que dije, las quiero pedir, yo lo puse con un outfit totalmente negro, pues para que el protagonista fuera estas, así que vamos a verlas, otro conjunto de chaleco, en otro color neutro, tenía muchas ganas, les digo que de conjuntos de chaleco, de hecho ya me había tardado, pero siempre estaban agotados, siempre estaban agotados, hasta que por fin, este tiene elástico solamente en la parte de atrás, llega hasta la cintura, también es talla L, de igual forma me quedo un poco ajustado del gusto, pero me gusta, este lo estuve combinando con una blusita abajo, y con tenis, para que vieran también, cómo se puede ver de forma más casual, y tiene bolsitas aquí atrás, la verdad es que me gustó, este me quedó un poquito más grande el pantalón, para mi gusto, pero aún así me encantó, y pues vamos a verlo. Se me andaba pasando a decirles, el cupón de descuento de esta campaña, aquí se los voy a dejar, ya saben que siempre nos dan un 15% de descuento, pero en esta ocasión nos dio un segundo cupón, que también se los voy a dejar por aquí, de un 20% de descuento, si es que ustedes superan $1,599 pesos mexicanos, me parece en su pedido, van a tener un 20, entonces como les digo, esta temporada es de muchas ofertas, muchos descuentos, aprovechen ahorita sus compras para el verano, o incluso hasta para el otoño ya irse adelantando, porque muchas cosas están rebajadas, y adicional el cupón del 15 o del 20, entonces está super bien, y no sé si se han dado cuenta, que otra de las tendencias que más hemos visto, son tipo de blusas con holancitos así, como muy dos mileras, muy no sé, de las que son de los 90, 2000, que se usaron mucho con pantalones a la cadera, que también acaban de regresar esta temporada, pero personalmente, creo que ya no usaría algo a la cadera, ya no me sentiría cómoda, pero pues ahí se los dejo al aire, por si a ustedes les gusta, y le quise pedir un color súper llamativo, como el naranja, un color prendido, muy de verano, para no tener tanto neutro, porque me encantan últimamente, pero también amo los colores, así que dije, necesito algo naranja, había varios colores, también se usa mucho, en telas transparentes, con estampados, quise probar esta, porque también tiene manga así, me gusta mucho, aunque yo no suelo usar cosas así, de este estilo de holanes, porque siento que me hace ver, mucho más volumen del que ya tengo, entonces evito, pero quise pedirla, por si a ustedes les gusta, para que vean las nuevas tendencias también, y pues probar por ustedes, este tipo de cosas, así que vamos a ver qué tal se ve, Siguiendo con colores fuertes, pedí este conjunto en verde lima, que me encanta el color, siento que es muy vibrante, muy alegre, para esta temporada, pero causó amor, odio en Instagram, porque ya les mostré, una fotito con el puesto, decían que se me miraba, un poquito extraño, porque me quedó grande, y es que como saben, me estoy cuidando de la alimentación, y estoy haciendo ejercicio, y le estoy metiendo mucho peso, aunque quizás no, siento que he bajado de peso, como tal, porque les digo que meto, mucho peso en mis rutinas, pues sí estoy bajando de tallas, así que este me quedó muy grande, entonces siento que, no se ve mal, pero una talla menos, me hubiera quedado mejor, lo ordené talla L, y siento que la talla M, me hubiera quedado perfecta, este estira bastante, de la cintura, la blusa, me gusta mucho, incluso para usarla, con un pantalón de mezclilla, se vería súper bien, este lo pedí, en la categoría tall, que viene un poquito más largo, como les decía, entonces siento que me quedó muy largo, no pensé que me quedara exageradamente largo, y sí, de hecho arrastra un poquito, por eso siento que también se ve un poco raro, y no estaba insegura, si había amor-odio, pero les recomiendo mucho el conjunto, está precioso, me lo quiero pedir nuevamente, en una talla menos, porque se siente cómodo, se siente fresco, y como les decía, esta blusa también me gusta, como con otras prendas, entonces siento que le puede sacar mucho provecho, y además los tienen en colores muy bonitos, y por último les voy a enseñar, este romper, o este jamsuit, como ustedes le llamen, está precioso, es muy elegante, tiene aquí unas aberturas, ahorita les voy a hacer acercamiento, porque luego la luz me juega en contra, entonces por eso se los enseño de lejos, pero está precioso, tiene mucho volumen en la parte de la cadera, entonces eso me ayuda bastante, bastante, porque ya saben que me encanta dar volumen en esa parte, y detrás se ve así, se ve muy elegante, yo lo combiné con unos zapatos bajitos, que siento que se ve elegantioso el outfit, me quedé en los tonos neutros, pero también lo puedes llevar con algún zapato súper colorido, y siento que resalta bastante, siento que es una prenda esencial, ya saben que el blanco es el que más se lleva en verano, porque es un color, pues tiende a ser un poquito más fresco, entonces dije, está precioso, me lo traigo, y pues vamos a ver qué tal se ve, me falta otro paquetito por llegar, pero ya no quería esperar para enseñarles estas prendas, porque luego se me enojan, porque se agotan súper rápido, así que dije, pues después les muestro lo demás que pedí, y pues espero que les haya gustado este video, que les haya entretenido, y sobre todo que les haya servido, ya saben que los quiero mucho, les mando muchos besos, muchos saludos, muchas gracias a cada uno de ustedes, que comentan cada video, de verdad no saben cómo valoro leerlas, saber sus opiniones, saber sus opiniones, y también recuerden que me pueden seguir en mis otras redes, en Instagram, TikTok y Facebook, ahí yo soy muy activa también, me encuentran como surma.ivet, al igual que aquí en el canal, y nos vemos en el próximo video, bye! Chau!